Nosotros somos el área de la universidad que maneja todo lo que es el sistema de becas y en este momento y hasta el día 15 estamos inscribiendo a las becas de comedor universitario es decir, estas son becas completas de comedor. Los chicos van a tener la posibilidad de almorzar y cenar de lunes a viernes sin ningún costo. En este momento se encuentra abierta la inscripción para alumnos avanzados. Nosotros tenemos un cupo de 100 becas, normalmente casi mitad y mitad se está repartiendo entre avanzados y ingresantes. ¿Por qué? Porque los alumnos avanzados ya cumplen con los requisitos, vamos a abrir los últimos días de marzo las inscripciones para los alumnos ingresantes porque todavía no están matriculados, recién están ingresando, o sea que no cumplirían con los requisitos para acceder a una beca. Una vez que ya la universidad les ha otorgado la matrícula, ahí sí los inscribimos y pueden, los que resultan adjudicados, percibir, digamos, el beneficio de la beca. Contarles que el comedor va a estar abriendo la última semana de febrero, que el costo del menú este año se va a definir en 25 pesos, es decir, que los chicos van a acceder a un menú de entrada de mesa, plato principal y postre, a un costo de 25 pesos los alumnos que no resulten becados. Es decir, todos los alumnos están beneficiados, con su comida está subvencionada, ellos pagan 25 pesos y el resto lo pone la universidad, y los que resulten adjudicados con la beca de comedor no van a tener costo. Pero también en este momento estamos inscribiendo, ya está cerrando el día 15, para las becas de residencia, de la residencia nuestra que queda en la calle Prado, 373, y que, bueno, tiene una capacidad de 67 jóvenes, y además tenemos dos habitaciones más que son para los chicos que vienen de los programas de intercambio, del que tiene la universidad con México, Colombia y algunos de Europa, de acuerdo al programa.